Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Santi es la cabeza visible de Madrid de los Scooter Clásicos. Y estamos aquí en Classic Motor, en la Casa de Campo de Madrid, el Palacio de Cristal, que justamente celebran 25 años de su aniversario. Ahora mismo estamos celebrándolo. Y también hay unas cifras que yo quiero que me digas de vuestro club, de vuestra esencia de Vespas y de Scooters. Sí, nosotros empezamos también hace 25 años. Aquí, bueno, retomamos otra vez, cogimos el club que se había muerto un poco en los 80, los hermanos mayores que lo habían dejado ya muerto aquí en Madrid. Y nada, recogimos un poco el testigo de ellos en el año 90. Empezamos a hablar, oye, vamos a sacar a flote el Scooter Club Madrid, que es un Scooter Club que es de Vespas y Lambretas. Bueno, hay otras Scooter como Iso Scooter y demás. Y nos une simplemente el afán a esto, al aceite y el dos tiempos. Y además hay un aniversario, ¿no? 20 años de... 20 años del Rally de Madrid, que es la concentración de Scooter Clásicas de Madrid. Y hay una fecha próximamente, ¿verdad? Sí, el 4 de abril es cuando nos juntamos unas 200 motos, más o menos, atravesando Madrid. Antes atravesábamos por la Gran Vía, era una pasada ver atravesar... Se te ponían los pelos de punta, espectacular. Subiendo 500 motos, 500 Vespas y Lambretas por la Gran Vía y luego, pues eso, parar en un semáforo y decir el policía municipal, tira, 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 cruce con Alcalá y dices, ostras, esto es Madrid para mí, tío. Y el humo azul no se puede ver, ¿eh? Es imposible, claro. Para bien o para mal, ¿eh? Ya, ya, ya. Para bien o para mal. Entonces, para la gente que tenga interés en ir con su Clásic Scooter, repíteme la fecha para que la gente se entere. Bueno, para que la gente venga al Rally de Madrid, ¿vale? Lo único que tiene que hacer es inscribirse a través de la página web, que es... Dinos el nombre de la página web. SCMadrid.es, ¿vale? O a través del Facebook, Scooter Club Madrid, o Instagram, Scooter Club Madrid. Y nada, y se apunta al evento del Scooter Rally de Madrid, al 20 aniversario. Muy bien. Y iremos al Museo de Eduardo Barreiros. Qué bueno. Que nos lo abren para nosotros y va a estar muy bien, muy chulo. Estupendo. Y salimos del Café Rebelbal. Muy bien. Todas las motos desde ahí. Estupendo, tío. El sábado por la mañana, así que... Y luego hay conciertos, cuatro conciertos, gratis, la gente bebe birra y... A pasarlo bien. A descojonarnos un poco. Claro que sí, que son 20 años. Sí, sí. Bueno, pues Santi, un monstruo. Que saludos a la gente de Chopperón. Aquí con las... Aupa Chopperón, eh. Con las Scooter Clásicas, tío. Bueno, seguimos.